Let it go man Let it go man Que eres más okey Nos trabajamos y así No precisamos de vuestra idea Es mayor que Azar Bay Te hará una mujer que te acompaña Que no te paralle a cabeza Ha We me le cujime de mi Te quieres amar acá We me le cujime de mi Te quieres amar a Kwan Día lenta upentari Naliala nyuadea Día lenta upentari Naliala nyu kwali When for the way you this general So put the sin elects mark stories No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!